Y volviendo a la muerte de los irmandiños, ya el aspecto, perdón, a la muerte de los señores, los irmandiños murieron todos en la cama, afortunadamente, pues el aspecto racional que tiene este comportamiento atávico, etc., de asesinatos colectivos de señores, hay ira, hay catarsis, pero también hay cálculo racional. Por ejemplo, en el caso de la muerte del canónigo, tienen localizados a los asesinos, dice que todos cuatro, no dan los nombres en el documento, juntamente con sus armas fueron a por él y lo mataron. Ya decía que en este caso también hay una autoría popular, pero hay una mano señorial detrás, que es la casa del conde de Benavente, los Pimentel, que empujan a escuderos y unos vasallos del propio Pimentel, que no sabemos el motivo exacto de asesinar al canónigo de Santiago de Compostela. Es el segundo caso de vasallos contrarios que matan a otro, a otro, a un señor, ¿no? Bueno, en general, la muerte del señor no anula el sistema social contra el que se rebelan los partidarios, los participantes en la revuelta, pero sí, ellos lo sabían, muerto el mal señor, lo habitual es que venga un señor mejor. Y eso lo sabían, y eso de alguna manera está ahí. No todo es espontaneidad y ritos, en fin, que se pierden en la noche de los tiempos. Ellos sabían que matando a un señor maligno, pues el próximo que vendría, pues ya se andaría con más cuidado y lo tratarían mejor. Bueno, entre estos asesinatos, entre unos y otros, se produce el paréntesis del reino irmandiño de Galicia, entre 1466 y 1669, con dos características. Vuelvo a repetir, una revuelta antiseñorial victoriosa muy radical. El cura irmandiño, Ruy Vázquez, en plena revuelta, escribía de que los señores quedaron por culpa de sus pecados, sin tierras y sin vasallos desnudos, como vinieron al mundo. Por lo tanto, es una revuelta antiseñorial muy radical, etc. Y, curiosamente, durante esos dos años de poder irmandiño no encontramos ni un solo caso de asesinato de señores bajo la autoridad, cuando Galicia estaba bajo la autoridad de la sulta general del reino de Galicia, porque el caso de la condesa Santa Marta tiene lugar un año después, cuando la asunta irmandiña ya no existía. Y, por lo tanto, los irmandiños de Rivadavia, los que habían participado en una revuelta de Irmandiña y Rivadavia, estaban a su aire. No estaban bajo la disciplina de la Santa Hermandad, que generó una red muy tupida, que llegaba a todas las parroquias, a todos los concejos y a todas las diócesis, y una estructura que no funcionaba verticalmente, pero que sí estaba un poco animada por ese hálito de justicia, paz y seguridad para el reino, claro, naturalmente animada por sus dirigentes, tanto urbanos como rurales. Y aquí llegamos al pacifismo irmandiño, y casi solo les voy a dejar hablar a ellos. Utilizo como fuentes, en primer lugar, el pleito de Rivera Fonseca, unas 204 declaraciones verbales para un pleito por las fortalezas del arzobispado de Santiago, entre un arzobispo saliente y un arzobispo entrante, donde hablan, pues la mayor parte de los que hablan son testigos directos de la revuelta, bien protagonista, o testigos visuales. Después hay un tercer sector, que simplemente oyeron hablar de la revuelta, en fin, en su casa, 60 años después. Tampoco es mucho tiempo, estaba muy fresco el recuerdo, y tenía unas características muy colectivas, porque en la forma de argumentar se repiten de un lugar a otro de Galicia. Obviamente los testigos son mayoritariamente populares, aunque hay también sectores urbanos, rurales, burguesía, pequeños hidalgos, y algún noble medio, etc. Visualizaré esto como fuente principal, y acepto de comparar y confirmar también las crónicas de Enrique IV y de los reyes católicos. Aparecen estas fuentes una visión bipartita, entendían que el mundo tenía, en esos momentos, estaba sujeto a la siguiente subdivisión, el tiempo de la paz y el tiempo de la guerra. El tiempo de la paz es cuando gobierna la Santa Hermanda, y el tiempo de la guerra antes y después de la Santa Hermanda es cuando gobiernan los caballeros. Del tiempo de los caballeros, que es el tiempo de la guerra, y donde están haciendo mención continua a lo frecuente de la muerte, los males, los delitos, todas con notaciones negativas, dice un testigo, las hermandades se levantaron en los tiempos rotos y de guerra que entonces había. Rotos, pues eso, la falta de unidad, lo que diríamos fracturas sociales. Otro, como causa del levantamiento de la Santa Hermandad, se levantaron por las guerras que había entre los caballeros, por las guerras y robos y fuerzas y otros males, vinculando la guerra con la delincuencia de origen señorial, que estaba muy generalizada. Otro testigo decía que había muchas guerras, muchos alborotos y guerras y muertes de hombres y robos y que no había justicia. Antes aparece continuamente vinculado el tema de la guerra y de la falta de justicia. Otro, con las dichas guerras los labradores pasaban mal, el componente sociológico mayoritario de las milicias irmandiñas era el campesino y el lugar donde estaban ubicadas las fortalezas donde se derrocaron, pues en su inmensa mayoría era también el mundo rural. Entonces, con las dichas guerras los labradores pasaban mal. Los cronistas confirman esto y justifican la justeza de esta revuelta. Galíndez de Carvajal en la crónica de Enrique IV, hablando del reino de Anige de otro lugar de la corona de Castilla, pues ataca las guerras particulares, como le llaman, y la muy grande efusión de sangre, y dice, tantos robos, tantas guerras. Fernando de Pulgar en la crónica de los reyes católicos. Fernando de Pulgar fue secretario de Enrique IV y era muy amigo de los irmandiños. No sé qué grado de relación personal, pero la sintonía mental era absoluta, porque él fue el que redactó un documento que firmó Enrique IV el 6 de julio de 1467, cuando la revuelta contra las fortalezas llevaba ya dos meses, etc. Él le hizo firmar a Enrique IV un documento autorizando, dando por bueno los derrocamientos que ya habían hecho los irmandiños, y ordenando a los alcaldes de las fortalezas que estaban cercadas que las cediesen a la Santa Hermandad, sabiendo que la Santa Hermandad estaba derrocándolas todas. Eso fue un apoyo muy importante a un poco de todo lo pasado, y jugó un papel muy grande Fernando de Pulgar a la hora de redactar ese documento, que por fortuna es una de las cartas favorables a la Santa Hermandad del Reino de Galicia de Enrique IV, que se conserva, la única. Y bueno, confirma lo que dicen los testigos del pleito de Avera Fonseca. Y Fernando de Pulgar podía ser uno de sus testigos, porque habla como ellos, dice. Pero claro, de una manera como letrado, más literaria y más erudita. Dice, por causa, habla del Reino de Galicia, por causa de la guerra crecieron los tiranos y los robadores en tanto número que si la guerra de aquella manera durara, todo aquel reino fuera destruido y despoblado. Eso es después de la hermandad. O sea que, si no fuera por el levantamiento irmandinho, el Reino de Galicia hubiera sido destruido y despoblado. O sea que, la revolta irmandinha salvó el Reino de Galicia. Y que es con todo el aval que suponía por parte de la cancillería de Enrique IV, que como sabéis, en este momento estaba en plena guerra civil con el príncipe Alfonso y le venía muy bien el apoyo político más que militar que no hubo de que la Santa Hermandad del Reino de Galicia le prestaba contra la nobleza de Castilla partidaria del príncipe Alfonso. Pero bueno, eso es la parte más política del tema. En otro lugar de la crónica de Fernando Pujar dice algo ya más filosófico, dice, la vida sin paz no es vida. y estamos ya en el renacimiento pues muy cerca ya del humanismo y pues eso, un letrado que conectaba muy bien con la revuelta de los irmandinhos aunque después otras veces en las crónicas aparecen que cometieron excesos. En este caso no es la opinión de Galim de Carvajal y menos de Fernando de Pulgar. Después del tiempo de los caballeros y de la guerra viene el tiempo de los hermanos y de la paz. Digo hermanos porque irmandinhos es una palabra que se inventó la historiografía galleguista a principios del siglo XX galleguizando el término irmandinos pero entre ellos se hablaban de hermanos se hablaban de hermanos. Bueno y y y y y y los irmandinos estamos hablando hoy vamos a en Galicia son conocidos como irmandinos pues por ejemplo los testigos uno distinguía la guerra de la hermandad o sea claro el tiempo de la guerra el tiempo de la paz el tiempo de la paz es el tiempo de la hermandad dice el tiempo de las guerras y hermandad hablaba del periodo cronológico donde se dieron las guerras y se dio la hermandad como un fenómeno distinto ya veremos que contrapuesto a la guerra a pesar de que hicieron la guerra la hermandad contra los señores ahí está la complejidad la hermandad era para otro para seguir los malhechores y ladrones y robadores y tener la tierra en paz bueno todas las hermandades del siglo XIII se constituyen con permiso con autorización real para en momentos de de convulsiones de minoría de edad de guerras etcétera que las ciudades pudieron mantener el orden público pasa que aquí desde el momento que pensaban que los que alteraban el orden público eran los los señores caballeros y predados pues se transformaron la hermandad en un instrumento revolucionario si el término puede emplearse para el siglo XV entonces bueno pues la hermandad está para perseguir malhechores y ladrones y robadores y tener la tierra en paz considerando que quienes impedían la paz eran malhechores y ladrones en otros lugares dicen que los malhechores eran los caballeros del reino para justificar esa conexión entre la lucha por la justicia la paz y la seguridad y la orientación de mucha radicalidad antisiñorial que tuvo la revuelta otros ya hablando en primera persona del plural lo hacían los propios testigos que participaron en la revuelta o que fueran sus descendientes o que decía lo hacían por mandato del rey don Enrique en voz en hombre por pacificar el dicho reino de Galicia y quitar los robos y males es una constante siempre dicen que lo hacían en nombre del rey Enrique hay parte de verdad pero muchas de las cosas que hicieron las hicieron por su propia cuenta entre otras cosas desobedeciendo por ejemplo órdenes de Enrique IV diciendo que respetasen las fortalezas de amigos caballeros de nobles gallegos que eran amigos ellos que lo estaban apoyando en la guerra civil en Castilla pero no le hicieron caso y muy como diría José María Monsalvo muy a la gallega o decían y no cumplían y entonces se hacían así los locos e igual destruían las fortalezas de los señores que eran amigos del propio rey Enrique IV y también de dirigentes irmandiños nobles que apoyaron la revuelta en eso no tuvieron perdón ahí es donde se ve el motor popular que tiene la revuelta porque fueron más allá en eso de la caída de la fortaleza de lo que se podía esperar no hicieron excepción ninguna en ese sentido y de hecho pues eso alguno de los nobles como el comandador de Porto Marín Suero Noverol también bueno se dejó que le derrocaron la fortaleza porque se consideraban que eran nidos de malhechores y que para que hubiera paz en el reino había que destruir todas las fortalezas otro también hablado en primera persona en el plural después de que hicieron los uso dicho derrocar las fortalezas el reino se asosegó y dejaron de andar en ella bueno quiere decir que se desmovilizaron las milicias irmandiñas nunca del todo porque hubo momentos que hubo que volver a formar los ejércitos pero bueno de todas maneras queda claro que hicieron la guerra contra los señores para conquistar la paz una vez que se consiguió la paz los ejércitos pues se volvieron cada uno a sus tareas bueno ellos lo tenían claro los testigos del pleito de Tabera Fonseca dicen que la hermandad derrocaba por el bien y el sosiego del reino por quitar los robos porque era servicio de Dios y de la corona real por la pacificación del reino y es un discurso homogéneo en casi en la mayor parte de la declaración de los testigos del pleito de Tabera Fonseca lo cual les daba legitimidad justificación y explica la participación de la gran mayoría de la sociedad gallega con la excepción de la oligarquía nobiliaria en la revuelta de los irmandiños y el porqué también de la justificación de la mayor parte de la iglesia y del rey Enrique bueno esta paz en Mandiña durante dos años fue muy efectiva como no iba a serlo no había elementos de arquitectura militar peligrosos estaban todos por los suelos había un único ejército que era el ejército de las diferentes hermandades por Dios realmente hubo tres en el norte uno en el norte otro en el centro y otro en el sur y que se reunían cuando hacía falta un tiempo más o menos corto etcétera y claro en ese sentido pues no extraña que fuera una inspiración inspiración para los reyes católicos para para como implantar la paz la pacificación en este caso del reino de Galicia pero también de la propia de la propia corona pero ni siquiera en la época los reyes católicos al menos en Galicia hubo tanta paz como con los hermandiños porque los reyes católicos mantuvieron el enfrentamiento con las diferentes casas nobliarias se resistían a la orden de dejar Galicia e ir e ir a la corte e incluso con el artículo de Santiago Fronseca tuvo muchos problemas con el conde de Lemos sin embargo en la época de Irmandiña todo eso nada porque los señores más recalcitrantes habían huido de Galicia perseguidos en algunos casos por los hermandiños como el caso del conde de Lemos y en otros casos estaban en exilio interior por ahí más o menos soportaban su presencia pero no tenían poder ninguno justicia, paz y seguridad era su lema iban juntas siempre y era la reivindicación principal y primera de la revuelta el factor detonante para que estallara la insurrección y detrás fue el sentimiento antifortaleza y antiseñorial por lo tanto estamos en un fin de la edad media no deja de ser una manifestación de carácter popular de unos nuevos valores que están emergiendo se vive de una manera irreversible la ruptura del equilibrio del sistema de los tres órdenes los defensores pasan a ser los agresores y después los pregadores y los laboradores pues son los que levantan la bandera de la paz y surge un humanismo que lo interesante respecto de otras fuentes más cultas es que en el caso de Galicia es un humanismo popular muy convergente con el humanismo de los letrados cortesanos y que de todas maneras claro no era tan radical como en el caso de Erasmos que Erasmo era crítico incluso con la guerra santa sin más los irmandiños hacen la guerra santa contra los señores para tener la paz y claro el filósofo en ese caso decía que ni siquiera y no valoró como sabemos en su tiempo ni siquiera las cruzadas estrategias de paz de los irmandiños concretas en el inicio de la revuelta pasan de la paz a las armas y de las armas a la paz de una manera natural sin grandes problemas fijaros lo que dice uno no salían de sus casas ni a acabar las viñas ni ir fuera hasta malrata según los criterios de la de la académica española actual ni ir fuera sin ir bien acompañados y armados no podía ir a ningún sitio ni a trabajar en el campo ni salir de la ciudad sino ir bien acompañados y armados estaban en una fase previa de inminencia de una revuelta de donde pues la última gota ya había rebosado muchos vasos etcétera y en una situación de autodefensa y teniendo pues siempre las armas con ellos o cercano después está ya la insurrección y la insurrección provocó una guerra claro que era lo que para contra lo que se levantaban por lo cual quiere decir que estamos digamos en el marco de eso de la guerra santa porque otra cosa que no entra en el tema de hoy es que tiene una dimensión en la revuelta hermandiña religiosa muy fuerte lo de santa hermandad era algo que estaba muy arraigado en la gente dice dice otro testigo la gente común de las tierras llanas andaban en guerras de unas partes a otras y no trabasaba esa es otra que en otras en otras declaraciones insiste de que los campesinos bueno pues estaban asediando fortalezas al principio las batallas contra los señores que se resistieron a la santa hermandad y la cosecha del año 1967 se perdió hay más hay más datos por otro lado pensaban que perdían la cosecha pero ganaban un futuro muy difícil saber qué tipo de futuro de momento se deshacían de los señores que tan mal les trataban no iban a ser difícil ya saber más que en el plano de la hipótesis qué más pensaban más allá de más allá de eso más allá de vivir sin señores que eso es lo que en la práctica sabemos que harían y lo consiguieron por lo menos durante dos años bueno en esa guerra inicial sobre la que se funda el poder irmandiño pues como igual que que en las guerras interseñoriales hay muertos hay heridos hay huidos hay presos y parece que es un giro muy fuerte pasar de de esas de esas confrontaciones militares a la paz pura y dura renunciando a la venganza contra contra los señores derrotados y sus y sus familias pero bueno yo creo que puede parecer difícil entender pero quizá no lo sea tanto porque uno si lo analiza desde el origen del feudalismo ya parece como contrapunto la idea de treguas y paz de Dios etcétera y que incluso en las guerras más descarnadas entre señores incluso con el Islam hay treguas y siempre se está en lo que yo decía al principio en esa dialética de guerra de guerra y paz bueno en fin la paz forma parte de la finalidad de la revuelta con la ambición de vivir en justicia y en seguridad y poder ir por los caminos y sobre todo forma parte de la legitimidad de la revuelta que venía de lo que ellos llaman era servicio la hermandad y por lo tanto sus obras era servicio de Dios y de la corona y de la corona real y eso lo supieron hacer muy bien asaltado a la fortaleca gritando viva el rey y yo una de las cosas que estudié es que solamente una pequeña minoría una élite urbana y rural sabían el nombre del rey que le llamaban don Enrique el resto ni sabían decían el rey era una figura imaginaria el rey y el rey justiciero que ellos imaginaban o que ellos deseaban pero que les animaba también era también motor de la revuelta y sobre todo era un factor de legitimación fundamental bueno finalmente el pacifismo de los irmandiños fue un medio exitoso para quitarle el poder a la nobleza violenta de origen Trastámara este pacifismo tiene una parte consciente y una parte inconsciente y entonces la parte consciente queda muy bien retrasada para un historiador de las mentalidades en una escena que aparece en una declaración verbal de un testigo está hablando de un de una conversación un diálogo en un ámbito local y donde los que están por la hermandad yo creo que eran alcaldes y maníos populares por lo que se deduce no hay grandes dirigentes que lo sabía de toda la estructura entonces dice el testigo de lo que hoy llamamos los irmandiños encerraban a los caballeros en un monasterio es un dato en fin no nos sorprende pero lógico primero porque la iglesia aseguraba que era inviolable y los monasterios en general no jugaron un papel activo pero fueron más favorables y se beneficiaron de la vuelta irmandiña que le devolvió muchas tierras a su pala por los señores laicos y también era un lugar de penitencia es decir yo creo que tenía ese doble sentido justamente por lo que se dice en esta conversación de que aprovecharan para rezar y para reflexionar sobre su vida diríamos o sea por parte de los señores encerraban a los caballeros en un monasterio y que los caballeros hablaban a los de la hermandad con el bonete en la mano el gorro con el bonete en la mano llamándoles de mercedes bueno aquí ya donde se ve la sorna y la burla que era que el señor se sacara el bonete y en la mano y tratara a los dirigentes irmandiños si es una zona rural probablemente estadísticamente campesinos fundamentalmente ¿no? y le dice que bueno no sé de que cuál era el motivo de la conversación pero le llaman de mercedes y muestran algo así como se muestra en actitud de servidumbre ¿no? hacia la nueva autoridad de la de la santa hermandad y a los de la hermandad le contestan pero dice dice a los de la hermandad le llamaban tú y cubre y te hubo y te bueno a veces estas aclaraciones están hechas en gallego y los escribanos las transcriben a castellano en general bien son completas no las resumen y a veces son gallegos los escribanos dominan los idiomas pelinguismo amable diría el señor Frijó y entonces pues a veces aparecen palabras que están en gallego ¿no? y le tratan de tú le contestan de tú al señor y dice cubre tu cabeza cubre tu bonete diciéndoles que les agradeciesen la vida ahí donde se ve que el respetar la vida de los señores derrotados con sus familias y tal era absolutamente consciente y respondía a lo que antes decíamos del hijo de la condesa de Santa Marta que había perdonado a los señores de su madre aquí son los populares organizados en hermandad los que le perdonan la vida a los señores que fue una actitud enormemente inteligente como veremos también hay una parte inconsciente como estrategia una buena parte inconsciente pacifista de los propios irmandiños y es volcar la agresividad contra las piedras no contra las personas las personas de los señores y sus familias una especie de transfer de la ira señorial de los caballeros a las fortalezas que aparecen en las denuncias de los testigos del pleito de Tabera Fonseca aparecen por doquier como nidos de malhechores entonces aparece muchas veces cuando cuentan el derrocamiento el asalto el derrocamiento que la idea de ellos era y lo conseguían no dejar piedra sobre piedra o sea una especie de violencia también excedida sobre violencia pero en este caso sobre las piedras a la hora de echar abajo las fortalezas la mayor parte de las veces utilizaban los maestros canteros la gente que los había construido a veces en algún caso algún consejo pagó a maestros canteros para que organizaran la demolición pero en otros se hizo de manera apresurada sobre todo después del asalto de la fortaleza entonces les caían por falta de experiencia las piedras encima de las personas y les rompían las piernas y un testigo decía que los carros iban a buscarlos a los heridos por la caída de las piedras por derrocarlos de una manera tan apresurada o sea era una urgencia catártica de derrocar las fortalezas y toda esa violencia que a lo mejor en la chacarri o en revueltas de épocas anteriores pues iba contra a los caballeros como responsables de todas sus desgracias en este caso iban contra las piedras pero bueno no nos engañemos pero hay también una parte racional cuando digo que hay una parte racional probablemente atribuible a esa minoría informada que en el mundo rural y en el mundo urbano sabían el nombre del rey y es la parte racional es lo siguiente las fortalezas es la columna vertebral del poder señorial en general y en Galicia en particular donde se dice que no había jurisdicción que no hubiera una torre y una fortaleza entonces echándolas abajo pues bueno muy difícilmente el sistema feudal tal como se conoció desde la plena y la baja edad media difícilmente se iba a reproducir tal como se conoció tan violento y tan tan coactivo porque los señores los matas que eso es también un poco la experiencia anterior de los propios ismandiños y sus ascendientes y se reproducen pero reproducir el sistema de fortalezas se demostró prácticamente imposible porque era producto pues de varios siglos de construcción y aunque lo intentaron algunos señores después realmente fue imposible de hecho en Galicia no quedan grandes fortalezas más que algunas reconstruidas y algunas que quedaron tal como quedaron por los ismandiños como la Rocha Fuerte en Santiago las Torres del Oeste allí en Catoira donde se hace la fiesta que se llama de los vikingos entonces en ese sentido fue la gran victoria irmandiña derrocar todo el sistema de fortalezas que imposibilitó que se reprodujera el sistema feudal tal como lo habían conocido después del fin de las fortalezas pasamos un plazo relativamente breve a la Galicia de los Pazos que es otra cosa distinta entonces bueno pues eso resumir es muy espectacular como respetan los cuerpos de los nobles derrotados y tan derrotados que medio en broma medio en serio sumían bajando su monete inclina la cerviz delante de los alcaldes irmandiños populares realmente no tenían más que el cuerpo y es por porque ya no tenían ni tierra de vasallos como decía el cura irmandiño o Ruy Vázquez y por lo tanto si no tenían tierra ni vasallo no tenían ni jurisdicciones ni rentas las jurisdicciones fueron ocupadas por la estructura de la hermandad desde la parroquia hasta en fin las cabezas de las diócesis con el apoyo de los cabildos catedralicios naturalmente y tampoco cobraban las rentas feudales se renovaban los foros pero en principio aparece documentación posterior diciendo que las casas estaban muy empobrecidas no tenían castillos y llevaban dos años sin cobrar rentas las rentas feudales entonces ni tierra ni vasallos ni jurisdicciones ni rentas y ahora ni hay que añadir ni fortaleza ni ejército tenían su cuerpo y visto la importancia que tiene la violencia sobre el cuerpo a la hora de hablar de la violencia medieval y de la violencia antropológica en general es muy importante nosotros la renuncia a utilizar la violencia contra los cuerpos de la nobleza derrotada es muy muy importante desde el punto de vista histórico incluso hasta diríamos humanista universal pero también desde el punto de vista práctico porque el primer beneficio que supone el renunciar a la venganza sobre los señores derrotados es que afianzan el poder de la santa hermandad consolidan su unidad que era pluriclasista no solo había la mayoría eran campesinos y artesanos pero había la burguesía jugó un papel urbano muy importante en la dirección política del movimiento los cabildos jugaron un papel muy importante en todo financiar la hermandad en algún caso participaron en un derrocamiento de fortaleza en algún caso hubo canónimos que fueron diputados en las juntas irmandiñas entonces hubo incluso la casa del marqués de Astorga ahí había Pedro Soria que era un capitán de Irmandiño y Álvaro Pérez Osorio el marqués de Astorga de alguna manera apoyaban pues estaba muy cercano a Enrique IV etcétera aunque también con la facilidad de que estaba en Astorga en la Galicia todo era como más fácil al final murió en Galicia intentando disputarle el señorío de Sarreal con Delemo lo mataron murió en fin se supone de una muerte natural pero no está tan claro entonces en ese sentido gracias a renunciar la renuncia a la venganza supone unidad mayor consenso social facilita el apoyo institucional de la iglesia y la monarquía en el caso de la iglesia el único que no entraba en el consenso pro-Irmandiño era el arcibispo de Santiago pero a la vuelta al final de la revuelta intenta recuperar por las armas Santiago fracasa resulta herido incluso en ese propio intento y se reconcilia a través del consejo de Santiago con los antiguos irmandiños y cierra digamos el ciclo del apoyo de la iglesia a la santa hermandad Enrique IV pues hasta que muere sigue 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 estando orgulloso de la hermandad se le dice a la ciudad de Betanzos que hiciste mi nombre para pacificar al reino hasta poco antes de morir incluso los reyes católicos en un inicio pues bueno también se apoyaron en lo que quedaba de los irmandiños y en el ejemplo irmandiño para instalar pues el estado que estaban construyendo el moderno en Galicia y la otra cosa que fue muy positiva fue un beneficio enorme por parte de la de la estrategia pacifista de los irmandiños en el tiempo que gobernaron es que no hubo represión eso sorprende a todo el mundo pero es que no hay un solo caso documentado hay un noble señor de Arganza que que jugó un papel en la hermandad en el Bierzo y que el conde de Lemos que fue justamente el que más hizo para que no hubiera represión contra los irmandiños pues lo mató para quedarse con sus con sus tierras pero parece más una enemistad personal que otra cosa no hay ni un solo caso y sí que hay otra vez una escena representada en una declaración del pleito de la Fonseca es el Pardo de Cela el maestral Pardo de Cela que era un noble a revista muy desprestigiado en la época irmandiña y que después fue ajusticiado en 1900 en 1483 por los reyes católicos pues un poco porque molestaba a todo el mundo a la monarquía a la iglesia a los vasallos y como escarmiento para lo que se llamó la doma y castración del reino de Galicia que decía Zurita pero que en realidad se trata de la doma y castración de la nobleza de Galicia lo que quedaba de aquella nobleza levantística cosa que lograron los reyes católicos apoyándose en el apoyo popular que había conseguido Enrique IV y que heredó de alguna manera Isabel la Católica bueno pues para agradecer a la ley dice al conde de Lemus el señor conde le dice que hinchiese los carvallos con sus vasallos carvallos son robles o sea que colgara a los vasallos de los robles y con esa ironía la llega diríamos el conde de Lemus Pedro Álvaro de Solio le dice que no había de mantenerse de los carvallos de los robles bueno tiene una segunda idea esa escurra que no había